¿Cómo van? Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Llegaste muy feliz de tus vacaciones, eso me alegra. Ella no ha hecho más sino reírse en estos días, pero bueno, sí está bien, ¿cierto? Josh Gardone y Will Speck son directores conocidos por las comedias Blades of Glory del 2007 y Switch del 2010. Su más reciente trabajo, Office Christmas Party, se estrenó hace unos días en salas de los Estados Unidos y de él hemos estado hablando mucho en los últimos días. Es que en ella reúnen de nuevo a sus estrellas de Switch, Jennifer Aniston y Jason Bateman y además están T.J. Miller, Courtney V. Vance, Olivia Moon y Kate McKinnon. La historia es de un jefe de gran corazón que decide impresionar a un cliente con una espectacular fiesta de Navidad. Del éxito de la celebración depende el futuro de la sucursal que tiene a su cargo y por ende el de todos los empleados que tiene. En el Hotel Ritz-Carlton del Central Park tuve la oportunidad de hablar con los realizadores, vean. ¿Cómo están? Estamos bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Feliz Navidad. Feliz Navidad y felicitaciones por este film. Gracias. Es grandioso y muy chistoso. Qué bueno. Y todo el tiempo desde cuando la fiesta comenzó quería saber y qué bueno que ahora tengo la oportunidad de preguntarles. ¿Cómo hicieron para prevenir y controlar el caos de esta situación con tanta gente y tantas cosas pasando el tiempo? Es una muy buena pregunta porque eso mismo nos preguntamos nosotros cuando íbamos a hacer la película. Porque era muy difícil tener a todas estas personas y cuando ensayas todas las escenas con estos actores y luego los sacas y traes todos los extras y trabajas con el público y los directores. Y luego combinas los ingredientes, creo que es mantener las cosas separadas. Creo que también fue que todos entendían lo que estaba pasando, ¿sabes? Tuvimos una fiesta realmente como por dos meses. Pero toda la música la grabamos en vivo con los bailarines, todo tratamos de hacerlo como una gran atmósfera. Claro, y mantenerlo divertido. Exacto. Esperar que funcione. Tienen un guión y un plan de trabajo y a este elenco fantástico. Ellos son brillantes y estoy seguro de que querían repetir las escenas, hacer de nuevo las cosas y mejorarlas. Y al final estoy seguro de que tenían muchas tomas muy buenas. ¿Qué tan difícil fue escoger las que quedarían al final? Fue muy difícil porque teníamos mucho que no habíamos puesto en la película. Y queríamos hacerlo, pero creo que vas con una expectativa y te aseguras de contar la historia. Y con este elenco amas lo que pasa en cámara y estás abierto. Pero también es un problema. Revisamos la película varias veces y cada broma era mucho más que la otra y pensábamos, me gusta más esta que la otra, pero creo que las dos eran geniales, así que fue divertido. ¿Quién fue el más arriesgado? DJ Miller. Y Courtney Bivens. Courtney sí, pero creo que la mayoría estaban ahí, sí. 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 Hasta los pequeños papeles como el de John Martínez, Clay Whopper, creo que todos. Las personas simplemente lo hacían, se entendían, lo entendieron. La idea de esta fiesta tenía que ser grandísima, pero también tiene un corazón. Sí tiene gran corazón, lo que es maravilloso. Y además por la gente con la que trabajaron. Sí, son como tu otra familia, pasas el resto del año trabajando con ellos. No los conoces, pero estás una noche con ellos donde finalmente lo conoces. Las partes que son más emocionales, cómo se manejan en cuanto a ritmo para ubicarlas en el film. Creo que con mucho cuidado y siempre es un desafío en la comedia, porque repele las emociones de alguna forma. Y teníamos un poco de historia romántica, pero no tanto. Queríamos un poco de temas familiares, pero no tanto. Un poco de un mensaje de Navidad sin que se vuelva tan sacro. Creo que es como todo. Sigues colocando todo en una balanza hasta que sientes que esté bien. Y luego siempre tienes que mantenerlo gracioso. Finalmente tengo que preguntar, y estoy seguro de que esto pasa con cada film que han hecho. ¿Hubo algún momento especial que definirá para siempre, para ustedes, lo que fue esta experiencia? ¿Sabes? Creo que es una buena pregunta. Porque cada día fue fantástico en esta película. Y realmente lo creo. Creo que un momento grandioso fue cuando tuvimos un gran problema para tener los recursos y el apoyo y los ensayos. Sí. Con el caballo en el set, entonces cuando vimos esto en cámara lenta, estábamos tan felices. Ese caballo tuvo que entrenarse por dos meses para hacer eso, porque no lo pueden hacer bajo techo. Así que creo que hay un momento en el set que dijimos, ok, esta es la película. Lo hemos hecho. Exactamente, todo está hecho. Muchas gracias por su tiempo y por la película.